Dientes de elegante, es otro que también tiene dientes. Sí, importantes. Todos dientes blanco-radiactivos, diría yo. Sí, sí, guerra de dientes, podemos decir. Guerra de dientes, me encantó. Estos dos personajes, de un lado del ring está Alexander Canigia, y del otro lado está elegante, que está de estreno, ¿eh? Está de estreno, sonrisas nuevas, dientes nuevos. Pero no es Made in Argentina, estos son Made in Colombia. Ah, mirá, dientes colombianos. En Colombia fue con una odontóloga, esa parece ser muy conocida, que se llama Zeni Villalta. Atención, este tipo de dentadura es el tipo de dentadura caribeña, de Centroamérica. Si ahora, no sé, en un rato, a las 20 horas, sintonizadas en la TV pública, hay una novela mexicana, todos tienen esta sonrisa. Es verdad. Solo los dientes se hizo, Karin, mirá. Solo los dientes, o ahí, mirá, no se losó. Sí, pero está muy bien invertir en la salida local, muchachada. Está muy bien. Además, ¿saben lo que debe costar esto? Es un dinero, claro. ¿Esto? Dos departamentos. La nariz también. Dos departamentos. Se hace el esmalte. ¿Qué es lo que cuesta eso? Le quedó natural. Le quedaron barros. Seguramente se dan fundas, porque por el tiempo que estuvo, no creo que le da para, ¿cómo se llama? Implantes. Debe ser seguramente fundas. Pero hoy en día debe haber una tecnología, y más allá en Centroamén. ¿En Colombia? ¿En Colombia? Colombia. Sí. Colombia también. Claro, y qué raro que los dientes no tienen color café, ¿no? Sí. Hay que ver si este cambio, chicos, de elegante, de un poco mejor estéticamente, tiene que ver porque quizás quiere reconquistar a alguien, ¿no? Que desapareció de su vida. ¿Estás hablando de Wanda? Y dale con Wanda. Pero si ya la había conquistado con otros dientes. Bueno, pero viste que para algunas mujeres, como por ejemplo para Susana Jiménez, la sonrisa es algo fundamental. Sí, sí, sí. Quizás para Wanda también pasa. No te olvides de Pampita, que también le hizo arreglar los dientes a Bonitán. ¿Quiere conquistar a Pampita? También, también. Que legal, tenía una nota hace poco. A Bonitán se puso braques. Recuerdo los braques. El hermano de Pampita, su doctor. Bueno, a ver, espera. ¿Tenemos el informe? A ver, la cosa es tremenda. ¿Qué le pasa a Alex Canigia? Ay, terrible. Lo trata de simio, ¿eh? ¿Por qué esto? No, es muy violento. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? Es así. Él es así. Está con furia y se potencian. Ah, claro. Hace el streaming juntos. Se contagian. Se pueden casar. Bueno, en el programa de streaming, Alex fue con todo contra Elegante. ¿Por qué? Y le quiso patear los dientes. ¡No! Con lo que está. La que habrá puesto Elegante, diente por diente. Acá el único que podría llegar a hablar de todo es el mago sin dientes. Sí, básicamente. Bueno, ¿tendremos el informe? Lo tenemos. A ver qué fue lo que pasó Alex Canigia versus Elegante. Guerra total, motivo, los dientes. Mirá. ¡Canina! Alex Canigia versus Elegante. El nieto del viento y el cantante de cumbia son como el agua y el aceite, pero muchísimo más incisivos, o caninos, o premolares, como sea. La guerra entre estos dos viene de hace rato y ahora parece que el problema sería por los dientes. Vieron que Elegante se puso unos dientes baratos, pero no la hizo completa. Si querés estar más facha, porque sos horrible, simio, hacete la jeta. Pero ya sabemos cómo es el dicho. Aunque el mono se vista de cela, ¡mono queda! Alex Canigia, ¿a quién querés descansar si cuando fuiste a Tinelli por primera vez tenías los dientes peor que yo, boludo? Encima te dejabas descansar con un poco de fama. Chau. Como dijimos antes, lo de los dientes es un capítulo más de una guerra que viene de hace rato. Qué Elegante ni Elegante, qué trap ni trap, ¿o no? ¿Eh? Aguante los ochenta y los noventa, ¿no? Qué Elegante ni Elegante ni esa música hoy en día pedorra. Corteo de Elegante. Hijo de Canigia, te faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podría ser pedorra, pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo. Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Escuchame una cosa, ¿te haces el chorro y no tiraste un tiro para la vida? Ahora, sos un gil y cuando quieras lo arreglamos como un hombre. ¡Aro, aro! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro! ¡Qué desagradable por donde lo mire! ¡Qué agresivo Alex Canigia y desagradable con todos los comentarios que hizo! Me cuentan algo de Alex Canigia, que fuera del aire es un caballero. Él está en una serie que se llama Carajo y su golpe de impacto es hacer este personaje. Fuera del aire, ¿cuál es el monólogo? Dígame, ¿dónde está la cámara? Acción y arranca. Ay, no, ¿en serio? No, no, recordemos que es como un gentleman. Recordemos cuando hizo temporada en Carlos Paz y se enojó con Pablo Layus que le tiraron con el celular, con Yarrot, que nunca terminaba temporada, no le gustaba laburar, no, siempre fue violento. Ahora, ¿qué esco de elegante con sus dientes? ¿Por qué se mete con...? Mirta con el peso del expresidente, con todas las causas que tiene y no con el peso. Este que se mete con el diente elegante. En los dientes es cuerpo también. Del cuerpo no se habla, che. Es imagen. Y un dato social. Ustedes se admiran de esto. Y a mí que dijo que le había choreado un Martín Fierro, de eso no dice nada. No, a tú también, Luis. A tú también. Y yo que te paso por chorro. Se lo robó Juanita. Si vos demostraste en la pantalla que no me lo robé yo, que se lo llevó Juanita. Ustedes lo pasaron ayer. 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 En el programa, muchachos, que yo le quiero decir. No, pero con un condimento más, y esto hablando en serio, con los dientes nunca te metas, es peor que con el peso. Y con los Martín Fierro tampoco. Pará, pero... Y menos si son de brillante. Y menos de brillante. No sé si da para el comentario. No quiere contar en la Casa de Libertad ahora. Y menos si que... Los chicos que tienen malnutrición hasta los seis años, habitualmente tienen problemas de dientes. Entonces, meterte con los dientes no es meterte con que tiene un quirito de mago, toda esa huevada. Es algo aún peor. Igual, perdón, ¿por qué no donan los dientes ambos? ¿Sabés cuántos chicos van a comer si donan los dientes? Debe salir caro, ¿eh? Pero se lo ganaron con lo suyo. Sí. Pero aparte le dijo... Primero, aparte le dijo simio. No, no, va. Y mirá lo que dice Juanita. Vamos a ver el posteo que hizo... Vamos a ver el posteo que hizo Alex Canigia. Dice, aunque el mono se vista de seda, mono queda. Horrible. Antigua la frase. ¿Quién chorrea más grasa? Esa es la encuesta que hace... Qué bravo. ¿Cómo se le ocurren estas maldades? La meta guanda. ¿Elegante o guanda? Claro. Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica. Dice... Además le pega... Pega debajo del cinto. No, no, no. Horrible. 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 Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa. A vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa. No la ves ni expresarte. Qué mal te hace la falop. Bueno, pero... Hasta ves linda a guanda, pero la vestida de blanco es una... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Esto es un posteo que hizo antes del comentario de los dientes. Sí. Qué desastre. Es de una discriminación absoluta. Bueno, igual hay mucha gente... No se pise la manguera entre bomberos. Hay mucha gente que maneja este nivel de agresión y más. Y lamentablemente hoy es moneda corriente en todas partes. Y hay, viste, el circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos, viste. También hay un montón de gente que le encanta todo esto y todo lo que ya sabemos que existe. Además... Y gente que se va de boca y que dice guarangadas y que es agresiva. Bueno, de todo. Ahora este chico ya padre, ¿no? No, a ninguno de los dos, digo, ninguno de los dos hicieron un posgrado. Digo por esta historia de, como en su momento, las divinas y las populares, los grasas y los cool. Una antigüedad noventosa. Sí, pero Luis, acá hagamos la diferencia. Elegante no arrancó nada. Acá el que arranca todo es el desagradable de Alex Canizia. Yo no sé. Debe tener algún problema. Por eso es tan agresivo. Es más, le voy a decir algo, Alex, para vos, que te haces el poeta y te van a hacer boleta. Te colgás de Nani, te colgás de sus tetas. ¿Y por qué digo esto? Y se lo digo en poesía. ¿Qué poesía? Se lo digo en poesía así como escribir. A él le gusta así, en rima. ¿Te acordás que lo tuvieron que echar de la casa de la madre? Él se había... Era una cupa de la casa de la madre, que él se enojó con la madre porque le habían prestado la casa. Y cuando se fue a vivir con su mujer y que estaba a punto de ser padre y no tenía ni dónde ir, él decía que le echaba la culpa a Nani, que los desalojaron porque Nani dijo... Es que los desalojó. Y obvio que los desalojó, ¿cuántos o cuarenta años? Pero para comprarte... Supuestamente porque Nani no se bancaba a Melody a su mujer. Y si le rompían todo, dice Nani. ¿Alguien leyó el tuit que escribió Alex Canigia hace poquito? Me dice Natalia Palmeiro, la productora, que escribió hace poquito un tuit hace 50 minutos. ¿Y qué dice? ¿Lo podemos ver? ¿Qué dice? ¿Es reproducible? Es que todo lo que dice es así. ¿Cómo? ¿Y no lo tenés pispiado y lo vas a poner? Guarda... Seguramente es desagradable todo lo que va a decir. Pero, y si bien así nivel desagradable... Bueno, lo vemos. Ponelo. A ver. A ver. Hoy me desperté. Y como estoy en mi máximo prime, voy a ser muy certero. Fama, tengo de chico. Vos tenés que cantar boludez y malentonado. Ladrás. Cantás como un perro directamente. Andás comiendo gatos que te hacen cornudo y te crees vivo. De barrio, tenés cero. Te falta mundo, primate. ¿Ves que te uso? Primate. Te garcho. No, basta, no, sácalo. No, 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 no. Bueno, pero a ver, hablan de tener barrio y lo que se ve atrás es un barrio privado. Digo, me parece que los dos... Ay, parecía Europa. Ah, ¿era Europa eso? No, 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 es un barrio privado. Es un barrio privado acá. ¿Un barrio privado? Sí. Todo bien, digo, me parece que además bardear elegante por sus orígenes... Y los barrios privados son un poco Europa, qué sé yo. Sí, me dicen acá que se vaya preparando Alex Canigia para las demandas judiciales que se le meten. ¡No! Bueno, ¿querés poner la placa? Dale, poné la placa. Sí, amerita. Poné la placa. De vuelta, entonces, vamos. Información de último momento. Alex Canigia, anda preparándote, anda preparando a tus abogados. Porque se vienen los juicios de todas las cosas que dijiste. Primero, la primera palabra sería, y lo que sería la carátula, discriminación. Esa sería una de las primeras causas por las cuales estaría demandando elegante a Alex Canigia. Ah, mirá qué bien, qué bien. ¿Y elegante se va a quedar calladito o algo va a responder? Yo creo que va a responder, pero con más altura. Yo creo que va a responder, pero con más altura. No va a ser tan... Quiero cuidar las palabras para no quedar mal yo, ¿no? Pero no va a ser tan básico como es Alex Canigia. Para vos Alex es un chico básico. Y es un chico básico por... Trato de ser un poco correcta, ¿no? Si no, le pondría otro calificativo. ¿Qué cosa? ¿Vos, Luis, qué pensás? A mí el circo del odio me tiene un poquito... ¿Cómo decirlo finamente? No quiero decir los huevos al plato, porque es muy ordinario esta hora de la tarde. Pero esta historia de generar reacciones, y entiendo que es el negocio también para buscar audiencia. Simplemente denostando al otro no te hace más vivo a vos. Putear al otro o manifestar odio no te hace resolver un problema. Cuando en una familia hay un quilombo, putear al padre o patear a la abuela no te hace resolver el quilombo. Entonces me parece que como sociedad, coincido con vos, Cari, en un punto vamos a tener que empezar a pensarnos. No, sí, no, no va. Che, respondió elegante. Ah, bueno. Sí, era lógico. ¿Podemos verlo? ¿Están mirando a la tarde? ¿Están mirando a la tarde? A ver, último momento. ¿Dónde lo tenemos? A ver. ¿Dónde lo tenemos? Respuesta. ¿Quién la tiene? Ahí va. Ahí está. A ver, queremos escuchar. ¿Pueso al disco con Raviola alguna vez, perro? Yo vengo del barrio y gracias a lo que a mí se me ocurrió, ahora vivo así, piola. No sé si en el prime, pero algo ganamos. Y qué sé yo. Vos estás así por un par de goles del pájaro canilla, boludo. Vos sos pajarito. Un loro. Dios. Pajarito. El pajarito. A ver, ¿qué dice? Siempre. Ah, porque cantaba él. Ah, mirá vos. Les habla el más fachado. Está bien. Responde con humor, responde con humor, está bien. La música le fue mucho mejor a Elegante. Claro. A altura responde. Sí, pero Alex no lo envidiará a Elegante. Ah, sí. El éxito musical. Alex fue una lectura. Él fracasó en la música. Porque, a ver, él nació en cunita de seda. Y es un pajarito, ya lo dijo. Claro. Te útil, ¿no? Pensemos estratégicamente. Y si Alex Canigia está pensando en producir un futuro contenido, invitarlo a Elegante a Canigia. Esto termina en una canción a dúo. Sí, 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 sí. El tema del pajarito. Es una buena lectura. Ojo, es una buena lectura. Pero me parece que Elegante, por más que le responda con altura, con cierta altura, no sé si le gusta tanto. Mirá, te guste o no, cuando los dos se van de viaje en la tarjeta de migraciones, uno pone Elegante, pone Cantante. ¿Y el otro? Y Alex Canigia se debe quedar un buen rato pensando qué poner, ¿no? Personaje de reality. Hijo de futbolista. Pero es una celebridad. No. Calculo que no pone Artista. ¿Qué pone? YouTube. YouTube. ¿Qué pone? Artista. No. Comunicador. Yo pondría hijo de. Hijo de. Influencer. Influencer podría ser claro. Influencer es una categoría para poner. Influencer es una carrera, chicos. Hay gente que vive, recauda mucho. Pajarito. Pajarito. Bueno, muy bien. Tenemos información. Esperá, yo igual quiero hacer una encuesta. ¿Cuáles son más lindos? ¿Los dientes de Elegante o los dientes del pájaro? Elegante. Elegante. Los dientes de Elegante. No, no, pero yo quiero hacerle la pregunta a la gente en Twitter. ¿Con qué sonrisa te quedás? ¿La sonrisa elegante o la sonrisa de Alex Canigia? Estaría bueno poner una foto de ambos. Claro, con una sonrisa bien marcada. Con la sonrisa bien marcada. Con el hashtag a la tarde y arrobando a Jotax Digital. Igualmente está muy bien, porque hay gente que le encantan los blancos radioactivos como tiene Alex. Y hay otra gente que prefiere un color más aplacado como el que eligió Eliam. Así que bueno, vamos a con el hashtag a la tarde. A ver qué vientitos te gustan más. Participá en nuestras redes sociales. Bien, último momento. ¿Quién tiene? ¿Diego, ustedes? Diego, te escuchamos. Mirando a la familia de Elegante. Dejo en ojos y los canigias estarán mirando. Miguel Ángel Proci. Opa. Está siguiendo el tema atentamente. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Recordemos. Mirá vos. Hubieron algún encontronazo. Algún encontronazo que no le gustó a Miguel Ángel, pero está mirando y me pone lo siguiente. Cada vez estoy más contento con Eliam. Nunca pidió nada y más prolijo. Nunca pidió nada y más prolijo. Bueno, falta que hable el pájaro, ¿no? ¿Qué quiere decir? De hecho que está peleado, ¿no? Porque nunca le pidió. Se recibe a la historia familiar. Va profundo, Miguel Ángel. Se amigaron, nunca se amigaron. Sí, claro. Ahora Alexander está amigado con El Pájaro. Pero estuvieron enfrentados. Estuvieron enfrentados mucho tiempo, pero desde que se enfrentó Alex con Mariana, ¿cómo se había referido Alex? Cuando Lani lo echó de casa. Perdóname, perdóname. ¿Cómo se había referido Alex a la novia del pájaro? ¡Uf! Ah, bueno. Y reproducible. Y reproducible. No se puede decir. Y reproducible. Igual ahora se amigaron. Se amigaron. Está bien, está bien. Estrategia de negocios, tal vez, ¿no? El enemigo de mis enemigos es mi amigo. Digo, está el hijo acompañando al padre y no a la madre. Bueno, entonces, Miguel Ángel Prozi está mirando a la tarde. Mándale un beso. Besito, Miguel Ángel. ¿Y qué más, Diego? Te queremos. Cada vez estoy más contento con Elian. Elian nunca pidió nada y es más prolijo. Recordemos que tuvieron una distancia importante. Pero acordate. No con el tema de la causa penal. Perdóname. Recordemos que gracias a la tarde, padre e hijo se encontraron. Chicos. Es verdad. Acá en vivo se revieron. Esto cataloga más que un ADN, te voy a decir. Y acordate que en el posteo que leímos recién, Alex también se mete con Miguel Ángel. Porque habla del papá. En el posteo que mostraste recién hace un ratito. Sí, habla del abandono. Bueno. Tu padre te abandonó. Se mete. Horrible. Se está metiendo también con Brasil. Bueno, será un personaje. Y ahí hay otra interna entre Charlotte y Melody Luz. O sea, la hermana también ya está medio peleada con Melody. Y claro, porque no se banca a Melody también. Es una historia parecida a lo que contábamos. Bueno, perdón. Alex Canigia también fue abandonado por su madre cuando su esposa estaba a punto de parir. Y lo sacó a la calle como si fuera una culpa. Tal cual. Entonces me parece que hablar de abandonos como una chicana para un otro, hay que mirarse un poquito al espejo. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que Alex no tiene ningún talento. Solo su padre fue el hijo del viento. Pero él es un violento. Es un talento oculto. Es un movimiento. No es Naroski. Es Naroski. Mirá, acá tenés el cojeo. Y además que escribiste la rima mientras estábamos acá en vivo. Mirámos. Es un talento. Es que viene de la gráfica. ¿Qué pasa, Alcorita? Ahora la próxima entrega del Martín Fierro creo que va a ser la apertura. ¿Viste por qué me voto? Mejor rima. ¿Viste por qué me voto? Acá Alexander se mete con Prozi porque pone, cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica. Y en Prozi calculo que debe estar también atento a esto. Recontra aceptado desde la cuna. Otra cosa es que hayan tenido cotidianidad, pero Prozi dijo, siempre estuve al tanto de mí. Mirá, le quiero preguntar a alguien, ¿cómo anda tu relación con Elegante Ventura? No hay relación. Dale. ¿Todavía seguís enojado? ¿Y cuándo le vas a aflojar? No estoy enojado. No hay relación. Cortaste. Porque en un momento estaban bien, te escribían. Sí tengo vínculo y el mensaje que recibió Diego lo recibí yo también. Ajá. De Miguel. Hablamos con frecuencia. Con el papá sí tenés relación. Lo respeto al padre. Al padre sí. Pero Elian no. Y en este conflicto, ¿qué lado estás? Y está bien. Sí, sí. Elian piensa que yo soy un boludo. Y tienes razón. No se la puede perder. No, 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 no. Disculpenme. Lo escuché yo y salió en todos los medios. Pero acá ¿de qué lado estás, Luis? ¿Eh? Entre Alex, Canilla y Elegante. ¿A quién bancaste un poquito más? No, no, no quiero entrar en esta pelea. Pero no te estás peleando. Esto, no. ¿Qué? No te estás peleando. No, yo no, pero yo sí. Ellos. Cuando se meten dos, el tercero sobra. Tenés razón. Sí, se arreglen ellos. Esto es una campaña previa a algo. A una canción. A una canción, a un encuentro, a un proyecto. Olvidate. Que sea una pelea armada. A ver, yo les pregunto. Con las cosas que se están diciendo. ¿Ustedes creen que Alex sabe quién era Elegante y sabe que es su papá? Esto está libretado y guionado de atrás. ¿Por quién? Por el que lo está manejando. Es una cuestión muy simple. ¿A Elegante o a Alex? Si estas cosas no tienen padrino atrás, no se podrían permitir que salgan a los medios. Vos estás hablando de Fabián Eterón, entonces. Decís tres palabrotas al aire acá. A ver cuánto duramos. Va a venir enseguida el llamado. ¿Qué? Pero me río de janeiro, querido. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Pensa. ¿Querés que la diga? ¿Querés que la diga? ¿Querés que la diga? No, no, Ventura. Ventura, por favor, te pido. ¿Vos decís qué? Si decís tres palabrotas, viene alguien de arriba y te calla. Por favor, Ventura. Discúlpame. Me escuché hablar. ¡No, no, 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 no! Si no, basta, no hable más. Por favor. No, acá cualquiera dice lo que quiere, chico. Acá tenemos libertad para decir lo que quieras. Podemos decir lo que quieras, Ventura. Nadie te va a venir a retar. No, pero pará. Sigo la línea de Ventura. Tenés razón, Luis. Porque detrás de algunos medios de streaming no hay improvisados. No hay personas autodidactas que ponen dos camaritas. Sí, pero ¿sabés qué? Hay expertos en comunicación. Pero hay una justicia y hay una ley. Sí. ¿Esto está saliendo en televisión abierta? ¿Cuánto tiene que tardar un fiscal justamente para labrar ya? Pero Luis, 35 lucas de aburre. ¿10 minutos, media hora cuánto? Es gratis. Esto se lleva cualquier barbaridad de cualquiera y no pasa nada. Sí, Luis, es gratis hablar mal de otro 35 lucas de la multa más alta. Mientras que la justicia no modifique a eso. ¿Injuriar o calumniar a otra persona? Es gratis en la Argentina. ¿Qué va a ser un trámite judicial? Disculpame, acá por menciones, lo hemos dicho en nuestros informes, se paga hasta 500.000 mangos. Las excepciones. Con demanda de por medio. ¿Por decir malas palabras? Con demanda de por medio y con voz al legal de por medio. Igual, a ver, usted, discúlpeme, con todo respeto a todo. Con todo respeto, sí. Digo, ¿ustedes creen que Canilla sabe de todo lo que dijo? Le puso la rúbrica, le puso la rúbrica. Es como un actor. Vos decís esto, el tipo dice esto. ¿Te puedo contestar, Luis? ¿Te puedo contestar? Sí, pero ahí le está contestando, le está metiendo en el medio. Mira, si le encontrás en la cabeza más de una neurona, yo te doy guita. No, seguramente no se la encuentro. Pero en los posteos y en todo lo que dijo, metió al padre de elegante, metió a Wanda, metió a los gatos de elegante. A los gatos de elegante. ¿Él lo metió o el que libretaba? El que lo dijo fue él. Bueno, pero una cosa es lo que... Alex, pero él lo dijo. Discúlpame, vos sabés que los muñecos de los ventílocos no hablan. Vos sabés que el juicio se lo come el que lo dijo, no el que lo escribió. Sí, pero un momento, un momento, que el poeta del grupo escribió otra rima. Pero, claro, un momento, un momento, vamos a escuchar. Alex no es delirante, no le dio como cantante, es menos que elegante, está celoso, es evidente y se mete con los dientes. ¡No! ¡No! ¡No!